hola a todos soy king shock y les traigo un nuevo vídeo esta vez estoy en pes 2016 para jugar la final de la copa américa centenario vamos a argentina que tenemos que ganarle a chile que hace mascherano no lo tengo la más puta idea hay que presionar o guarda con chile que toca muy bien muy bien la pelota el equipo de pici yo lo estuve viendo con colombia marquitos segui marquitos segui marquitos tardaste 20 años en tirar el centro por time no vamos a quedar con no quiero bien nota mónico ni maría soy dima uy clavo freno otra vez no me puede quedar nunca para patear no y coita bueno lateral che vamos vamos pulgón dale pulga carajo no no salgas no salgas no salgas bien bien chiqui no puedo tener la pelota che bien chiquito por favor full 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 cobralo bien upside upside mejor arriba bien no Ahí está, toque Vamos, Nico Ay, Nico Llega también Upa Nos salvamos No puedo llegar al arco todavía Por la mierda Terminó el primer tiempo 0 a 0, por ahora Marquitos Puta que te repario El fideo Uh, lindo tiro Arriba Gol, gol, gol Nico Gaitán Golazo Qué tiro Metió el fideo Che Ah Pumba Me la sacó Y bravo Y Gaitán de cabeza La embocó Vamos, Argentina Carajo A los 54 minutos Argentina Se estaría consagrando Campeona De la Copa América El pipa El pulgo Le quedó la pulga Uy, qué lástima Que no avancé Qué boludo Más che No Demasiado larga Ahí está Fideo Ay, era linda Era linda Era lindo tiro Era lindo tiro Bien Bien, Nico Bien, Nico No Uy, cóbrame el full Boludo Cómo me va a pegar Esa pata Al pobre pipa Ah, me seguí Golazo Golazo Qué golazo, boludo De dónde se la puse Qué golazo Vamos 2 a 0 En la final Vamos, vamos, vamos Estoy jugando Muy bien Mucho mejor Que el primer tiempo El cambio Entra fierros A la isla Mira lo de Michelis Que no juega Esta copa Pero no importa Mira lo de Michelis Toco con Messi Ay, le adelanto demasiado El boludete Ese Messi Ufff Si entraba esa Bien Bien Vamos 85 minutos Bien 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 Chiquito Ever Vanega Es crack Ebre Sin complicaciones Nico Ay, como salió Y Argentina Campeón de la Copa América Le ganó 2 a 0 A Chile Terrible Bueno Espero que les haya gustado Like, favorito Y suscríbanse Y un saludo Vamos Argentina Che Chau